La supuesta víctima del caso de acoso sexual en el Tribunal Constitucional pide a la denuncia que se presenta sea remitida al Ministerio Público para que el caso sea investigado. La joven denunciante de acoso sexual dice que el proceso fue manipulado en el Tribunal Constitucional porque a pesar de que existía prueba suficiente, la gestión 2019, el acusado que era director de la unidad de descolonización no fue procesado. A esto se suma, según ella, que durante la tramitación de la causa en esa instancia, el actual presidente del Consejo de la Magistratura vulneró la norma evitando que el caso salga a la luz para beneficiar al denunciado. ¿Qué seguridad jurídica hay si en un Tribunal Constitucional se alteran expedientes? Es así que ahora ella pide que el proceso sea remitido al Ministerio Público para que el caso sea investigado. La joven había denunciado en el 2019 un caso de acoso sexual y laboral en el Tribunal Constitucional. Proceso que, por cierto, no avanzó mucho en esa instancia.